Hola, aquí te dejo tres actividades más para hacer con la canción Saca un pececito. En el video de la canción me concentro sobre el desplazamiento corporal, adelante y atrás, arriba y abajo, derecha y izquierda, que describen las estrofas. Y el estribillo, vamos a ver cómo aprovechar el ritmo. Si todavía no viste el video completo de la canción, te dejo el link para que vayas a verlo. Este juego es apto para los primeros años de la escuela primaria. Dividimos la clase en dos grupos, en dos hileras enfrentadas, un poco distante una de la otra. Hilera 1 e hilera 2. Los chicos cantarán la canción dividida en propuesta y respuesta. La hilera 1 hará la propuesta, la hilera 2 la respuesta. Hilera 1 cantará, saca un pececito de aquí. Hilera 2 responde, ¿de dónde? Siempre con los gestos. En las estrofas, las dos hileras se moverán como dice en la canción. Adelante y atrás, derecha e izquierda, arriba y abajo. Pero, atención, sin desarmar las hileras. Acuérdense de ponerse de acuerdo antes de empezar a cantar y a moverse, si todos van primero para la derecha o primero para la izquierda, para evitar accidentes. Este juego lo haremos siempre divididos en dos hileras enfrentadas. Pero esta vez, la hilera 1 estará de pie, la hilera 2 estará sentada. A los niños de la hilera 2 le vamos a entregar un instrumento de la banda rítmica. En este caso yo tengo un pandero, pero puede ser cualquiera que tengan en la escuela. La hilera 1 va a comenzar a cantar el estribillo diciendo, saca un pececito de aquí con los gestos. La hilera 2 va a contestar con el instrumento, cantando y tocando el ritmo. ¿De dónde? En un segundo momento, la respuesta de la hilera 2 podría llegar a hacerse sin cantar, sacando el texto, solo con el ritmo de los instrumentos. Por ejemplo, saca un pececito de aquí. Durante las estrofas, la hilera 1 que está en pie, se va a mover como diga la canción. Adelante y atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo. Mientras la hilera 2, que tiene los instrumentos, va a acompañar la canción con una pulsación constante. Ellos nadan, ellos nadan adelante, ellos nadan, ellos nadan para atrás, etc. Les recomiendo cantarla una vez así y después, la segunda vez, invertir los grupos, en modo que todos los niños puedan tocar instrumentos y moverse en el espacio. Ahora, las dos hileras enfrentadas van a cantar la canción al mismo tiempo y se van a mover en espejo al mismo tiempo. Se van a encontrar en el centro del salón. Recuerden siempre, cuando llega el momento de moverse a la derecha y a la izquierda, de ponerse de acuerdo para que el lado se inicia. ¿Y el estribillo? El estribillo esta vez lo cantamos todos. Saca un pececito de aquí y el de dónde lo hacemos con las palmadas. ¿De dónde? Si te interesan este tipo de contenidos, suscríbete a mi canal. Y no te olvides de mirar este video con más actividades para niños.